bueno pues os voy a explicar de forma sencilla cómo hacer una compra en mi tienda online buscamos nuestro navegador yo tengo esta la cron buscamos casamari confecciones puntocom y ya tengo aquí pulsamos ya estamos dentro de la página buscamos la categoría aquí un menú por la señora vamos a comprar una camiseta para la señora nos vamos a la camiseta esta demanda corta elegimos vamos a coger la talla m después la l hay dos disponibles con las dos añado el carrito se abre el carrito podemos ver carrito finalizar compras seguir comprando vamos a seguir comprando vamos a comprar otra cosita por aquí vamos el caballero bueno vamos a hacerlo desde la vamos a buscar desde aquí desde la barrita también tenemos la barrita por si no encontramos el producto aquí esto más rápido carcetines se va desplegando carcetines señora carcetines señor mira tengo y esto sin puño aprieta la circulación que son estupendo vamos a comprar esto elige opción vamos a coger color en gris hay dos vale pues quiero dos año del carrito ya tengo aquí las camisetas dos camisetas y dos carcetines en gris vale le doy a finalizar compras si queremos que no lo envíen a la misma dirección que la factura pues no necesitamos desmarcamos esto si no pues rellenamos las dos ya tengo aquí mis datos tu nombre tu país tu calle tu código postal todo no tu teléfono vale vemos aquí que tenemos las dos camisetas 11 con 90 y los dos carcetines 3 con 90 vale pues mira si somos de la rinconada o de san jose pues tenemos aquí una opción que envío gratis porque vivo en la rinconada san jose pues ya está lo escogemos 15 con 80 no se han cargado gastos de envío podemos pagar con la tarjeta de de crédito o débito podemos pagar con nuestra cuenta de paypal o hacer una transferencia bancaria vamos a hay que aceptar los términos de privacidad de la web que están aquí abajo la política de cookie y y la política privacidad vale la ley aquí marca es obligatorio y ahora vamos a ver por ejemplo vamos a pagar con la tarjeta pues le damos a realizar el pedido se está conectando ahora con la pasarela de la caixa porque yo tengo caixa y ahora pues ya ya estamos dentro de la pasarela de pago de caixa va que es totalmente segura como está aquí el loguito dice que tengo el terminal mío es este que yo soy la casa de maris y nada la fecha el número de pedido para referencia rellenamos nuestros datos papá le damos a pagar y ya tendríamos hecha la la compra a través de tarjeta como os digo podéis pagar con paypal o hacer una transferencia en mi cuenta bancaria en fin espero que os haya resuelto toda la duda y que si os hace falta alguna cosita y sois de la rinconada o de san josé que yo lo llevo a casa gratis un saludo